Atención a la última hora, Doña Sofía ingresada de urgencia en el hospital. Tengo un vídeo para daros toda la información y bueno, desde aquí les sale una pronta recuperación. Por suerte, todo va según lo previsto, todo va bien. Ahora os voy a dar toda la información que hay al respecto y también tenemos que comentar otros vídeos donde se va a hablar de Juan Carlos I, Leticia Ortiz, Felipe VI, Los Gómez Acebo, una serie de situaciones que quiero que veáis. Se ha producido en un programa de televisión y bueno, vamos a ver un poquito de blancamiento, también os digo. Vamos a comenzar, primero Doña Sofía. Desde aquí los mejores deseos, por supuesto. Dale like, suscríbete, compártelo. Gracias a la comunidad por estar siempre ahí. Vamos a comenzar. Esta es la información que tenemos de ultimísima hora. ¿A qué se acaba de hacer público que la reina Doña Sofía está ingresada en el hospital? Efectivamente, Nacho, lo acabamos de conocer ahora, pero la reina emérita Doña Sofía llevaría ingresada en la clínica Ruber de Madrid desde anoche. El motivo, una infección urinaria. Lo ha confirmado Zarzuela, que por cierto también confirma que la evolución de la emérita está siendo muy rápida y favorable. Recordemos, compañeros, que la última vez que hemos visto a Doña Sofía ha sido precisamente en compañía de mérito de Don Juan Carlos en la boda del alcalde de Madrid. Tenemos imágenes ahora que no tenga nada que ver con la infección con algo que pudiera haber tomado, como decimos, durante la celebración del enlace. Bueno, yo espero que la reina se recupere cuando... Desde aquí está la información que tenemos hasta el momento de última hora. Desearle que se recupere cuanto antes. Tenemos que hablarle de Juan Carlos I antes de ir con el tema de la familia. Mirad, aquí tenemos a Doña Sofía. Esto es a producción Espejo Público. Quiero que escuchéis lo que dice Susana Griso sobre Juan Carlos I. Doña Sofía, buenas tardes. Apoyando a la familia. Doña Cristina, apoyando a la familia. Don Juan Carlos, ¿qué tal? Elena, por favor. Doña Elena. Buenas tardes. ¿Cómo ha ido el encuentro con su hijo don Felipe, don Juan Carlos? Atentos. Sí, y lo que destacan todos los cronistas es que hubo muchos gestos de cariño. Es decir, que ese acercamiento que ya vimos en el funeral Recuerdo de Constantino se ha reproducido en la jornada de ayer. Van naturalizando mucho que el rey Juan Carlos ya sea habitual, que esté con la familia real, que sí que los titulares se van potenciando mucho. Yo creo que es el paso previo a lo que quiere el rey Juan Carlos, que es venir a vivir y a España y que sea como una transición bien acompañada. Los reyes son los que menos se prestan a... Porque en la boda de Alveda, pues sí que la foto familiar era con sus hijas, con sus sobrinos. Yo creo que a los reyes les parece bien, pero que no venga rey Juan Carlos porque sean los reyes quienes se lo faciliten. Yo creo que todo eso está como muy medido, ¿no? Quizá a lo mejor más que venir a vivir a España, aunque suene duro lo que voy a decir, yo creo que el rey emérito tiene en la cabeza venir a morir a España. Aunque queden muchísimos años para que eso ocurra, yo creo que él ya tiene en la cabeza de qué manera le gustaría que eso ocurriera y por lo que cuentan también a sus más allegados les expresa precisamente esa preocupación, ¿no? Yo os digo que él no va a venir a vivir a España. Cuidado, ¿eh? No, 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 porque, bueno, entre otras cuestiones, porque fiscalmente tiene que estar fuera la mitad del año más uno. Por el tema de no tributar en España. Claro, entonces lo que para es venir cada vez más a menudo y estas visitas van a ser cada vez más constantes y efectivamente se está normalizando mucho la relación con la familia y ya les puedo aportar que en el día de hoy se va a ver con toda la familia, también con su hijo, con Leticia, que además ha habido mucho acercamiento y también ha habido... Si mencionáis a Leticia y los problemas, ¿por qué no mencionáis todo de Leticia y todos los problemas? Es algo que me pregunto. Tengo otro vídeo, tengo otro vídeo que tenemos que comentar, porque dicen las muestras de cariño entre la Casa Real en el funeral de Fernando Gómez Acebo. Vamos a ver qué dicen, si tienen que opinar algo de Leticia, porque, oye, yo veo bien que se respetan las personas, faltaría más, sabéis cómo funciona mi canal, pero también me parecería bien que se hablasen las cosas que están encima de la mesa, ¿verdad? Y lo que queda por venir. Tenemos mucho que comentar, empezando, entiendo, por el funeral, ¿no? Eso es. Vamos a ver, Susana, lo que no se ha visto y esta mañana también vamos a estar con una persona que pudo estar ahí, que nos va a contar todos los detalles, pero antes me gustaría que vieran esto. Doña Sofía, buenas tardes, apoyando a la familia. Vale, lo voy a avanzar, que eso lo hemos visto, ¿vale? Lo avanzo un poquito, que estoy hablando. Claro, entonces lo que para es venir cada vez más a menudo y estas visitas van a... Vino el jefe de protocolo de la Casa Real y nos colocó cosas que nunca nos... a mí, al menos, nunca me había pasado. Nos colocaron justamente ahí atrás. Nos pusieron a todos y que todas las mochilas y todos los equipos lo pusiéramos en el suelo porque iban a pasar los perros para mirar si había artefactos o había algo, ¿vale? Esto es llamativo, porque dices que estas medidas de seguridad no son habituales, ¿no? A ver, si hay una amenaza, que sabéis que hay una amenaza en España para los partidos de... Bueno, en Europa, para los partidos de Champions, de fútbol, pues lógicamente controlan absolutamente todo porque estamos en alerta. A mí eso nunca me ha pasado. Y mirad que yo he hecho veces a la Casa Real, pero a mí eso nunca me ha pasado. Pues que no tenga que ver con la amenaza que contábamos en las últimas horas. No lo sé, pero bueno, pero que yo lo veo bien, ¿vale? La seguridad, la verdad es que ayer la seguridad de la Casa Real era un 10. Porque es que estaba todo, todo, todo absolutamente, todo blindado. Y sobre todo, vamos a ver, lo raro es que a nosotros nos pasaron los perros, pero si veis aquí atrás, vais a ver que hay mucha gente, ahí estaba muchísimo. La gente del pueblo viendo y esperando que llegaran los reyes, pero sin embargo ahí, ahí no pasaron los perros, ahí solo... Si que te crees tú que ahí no había policía infiltrada, policía secreta, ¿verdad? No, ahí no, solo de un lado. Es que, por favor... Había dos policías secretas metidos entre la gente controlando. ¿Qué es lo que pasó? El primero en llegar, la Infanta Leda, Froilán y Victoria Federica, dejaron el coche justo aquí, ¿vale? En la puerta de la iglesia. Se bajaron del coche, todo el mundo gritándole, hola Infanta, hola Froilán, ni nos saludaron, ni miró a la prensa. Directamente se metieron aquí, que estuvieron saludando a la familia Gómez Acebo, que estaba justamente aquí en la entrada, todos en fila y todos iban saludando a la familia, ¿vale? Luego llegó el rey emérito y lo raro es que, a mí me parecía un poco raro, que llegaran con la Infanta Cristina y con la Reina Sofía en el mismo coche. Sin embargo, luego, a la hora de irse, se fue la Infanta Cristina con la Reina Sofía, se fueron las dos solas en el coche y el rey se fue solo en otro coche. Y luego ya... Sí. Tú que ayer estuviste toda la tarde haciendo fotos. Estábamos hablando de gestos más cariñosos o más cómplices. Tú lo pudiste comprobar en primera persona. Ahí tenemos a Leticia, que sale con Doña Sofía. ¿Los gestos eran naturales o algunos fueron fingidos porque sabían de la gran atención mediática que había sobre ellos? No, 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 porque mira, los gestos esos que se vien, lo pudimos hacer muy poco fotógrafo porque de... Venga, hombre, por favor, pero de verdad nos van a vender, nos van a intentar vender que los gestos fuera de la iglesia no están medidos al milímetro, cuántas mochilas había ahí de prensa, cuánta prensa había allí. Ahora nos intentan vender que todo es natural y todo es maravilloso. Que Juan Carlos no se lleva mal con Leticia y que Leticia ama a Doña Sofía. Cuando hemos visto lo que hemos visto, hombre, una cosa es no destruir por destruir, por supuesto, hay que respetar a las personas, pero otra cosa es que se rían en nuestra cara, que nos diga este señor que no, que todo es natural. No se veía, y si veis, voy a ir un poco a la iglesia, para que lo veáis, justamente aquí dentro es donde se estaban haciendo, aquí estaba la familia, ¿vale? Pero aquí donde fue el rey se encontró con la reina Leticia, ¿vale? El rey emérito desde aquí y estuvieron todos saludándose, Victoria, Federica, Freudán. ¿Qué casualidad que se saludan donde la prensa puede verles? ¿De verdad este señor nos va a vender que la Casa Real, que es todo protocolo, imagen, ahora me pongo este vestido para lanzar este mensaje, ahora esto? No tenían previsto encontrarse con la prensa delante, ¿verdad? Yo de verdad, a mí, la prensa de este país, yo no sé dónde han regalado los títulos de periodistas en este país, porque es que es para alucinar escuchar esto, de verdad, ¿eh? Bueno, voy a dejar aquí el vídeo, desde aquí, los mejores deseos a Doña Sofía, os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito.